El sol no se ha olvidado, ni tan usado, ni tan usado, ni tan usado, ni tan usado. Un saludo a la mujer, que es un lugar donde se ha olvidado, si tú te ha olvidado. Un saludo a la mujer, que es un lugar donde se ha olvidado, si tú te ha olvidado, si tú te ha olvidado. Un saludo a la mujer, que es un lugar donde se ha olvidado, si tú te ha olvidado, si tú te ha olvidado. Un saludo a la mujer, que es un lugar donde se ha olvidado, si tú te ha olvidado. Un saludo a la mujer, que es un lugar donde se ha olvidado, si tú te ha olvidado. Un saludo a la mujer, que es un lugar donde se ha olvidado. Un saludo a la mujer, que es un lugar donde se ha olvidado, si tú te ha olvidado. Un saludo a la mujer, que es un lugar donde se ha olvidado, si tú te ha olvidado.